Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Puertas cerradas. Que yo sepa, un total de 7 puertas cerradas que no podemos abrir de ningún modo. ¿Y esto qué significa exactamente? ¿Significa que actualizarán la misión? ¿Que haya algún tipo de final alternativo? ¿Son coleccionables? ¿Tendrá que ver con alguna misión exótica? ¿Y por qué en la primera misión de historia? El hecho de que esté en la misión de historia y que no hayamos hecho nada todavía me ha hecho pensar, y esto es una locura, o sea, no lo toméis como nada de acierto, pero me ha hecho pensar, ¿y si somos capaces de cambiar lo que ocurrió en la historia? O sea, eso es, para nada penséis eso, ¿no? Pero tened en cuenta que Destiny es Destiny, El Cibre vive varios ciclos en los que básicamente salen más las cosas, reinicia el ciclo y puede cambiar las cosas para que salgan bien. Y de hecho hay mucho en Destiny que tiene que ver precisamente con eso. En cualquier caso, ya sea eso, ¿no? Que ya os digo que probablemente no, en plan es una pequeña idea que me ha venido a la cabeza. ¿Por qué están bloqueadas? ¿Y cuándo las desbloquearemos? ¿Y qué hay detrás de estas puertas? Es posible que la gente que se glitche haya, o sea, que se salen los mapas y esas cosas, pues ya haya logrado averiguarlo, pero por ahora es un gran misterio. Decidme vosotros si habéis averiguado algo al respecto, si por casualidad habéis abierto alguna de las que acabo de enseñar, o las que os voy a mostrar ahora, que son todas. Aquí de fondo en pantalla os dejaré el link en la descripción. Tenemos imágenes de cada una de las puertas que está cerrada y que no hemos podido abrir todavía. Ahí las tenemos. Y de hecho, no sé si salen las dos copas que os había mostrado yo, si creo que igual eran estas. El caso es que hay un montón de puertas que aún no hemos podido abrir. Ya veremos cuando se puedan abrir. Lógicamente os mantendría informados. Decidme si habéis descubierto algo y cuando sepamos cualquier cosa más, os actualizaré. Dicho eso, decidme qué os parece. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber. Ves a ver, ¿no? Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.